Hola a todos, soy Miss Brenda y el día de hoy leeremos Un abrazo de María Baranda. Cuando es larga la noche y fría y oscura y no hay luna que alumbre los sueños que están en mi cama, ¡un abrazo! Cuando es tarde de lluvia y cantan las ranas y brincan los sapos y hay fuertes truenos y horribles relámpagos, ¡un abrazo! Cuando el sol está muy brillante y yo grito que soy un enorme caballo que corre junto a perros y gatos, ¡un abrazo! Cuando todo está quieto y nadie se mueve, ni osos, ni lobos, ni pájaros, ni gusanos y tampoco hay niños que bailen o canten, ¡un abrazo! Cuando hay tanto ruido afuera en la calle, entre coches y motos y grandes camiones y toda la gente pasa deprisa o corre, ¡un abrazo! Cuando estoy en mi casa y el techo es el mar, el suelo son nubes de muchos colores, la mesa es un barco, la silla es el bosque, ¡un abrazo! Cuando no hay nadie conmigo y todos son sombras y huecos o risas y juegos frente al espejo, ¡un abrazo! Cuando corro y persigo a un fiero león en el pasto o a una larga jirafa en el vidrio, ¡un abrazo! Cuando no hay nadie que pueda ayudarme con botas, zapatos, gorro, chamarra o abrigo, ¡un abrazo! Cuando miro el cielo, arriba en lo alto y encuentro dos brazos enormes, enormes que se abren, ¡despacio! Entonces sé que siempre, siempre necesito un abrazo. ¿Les gustó? Colorín colorado, este cuento se ha ponchado. Espero que les haya gustado muchísimo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.